Buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos al mejor canal del mundo. Nosotros señores queremos hacer una aclaración, porque estamos viendo que hay mucha gente que está equivocado y tiene que ver con una frase que en diversas ocasiones ha sido mencionada por la administradora de subsidios sociales y superate. Y es la siguiente, con la tarjeta superate puede recibir todos los subsidios. Ahora le voy a aclarar de qué se trata todo eso, es cierto, pero hay que aclarar cómo es eso en realidad. Antes de continuar, le recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones. También le le gusta, si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarte. Pues sin más preámbulos, vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones. Pero antes, les quiero recordar que tenemos el canal que se llama La Voz del Pueblo y que por ahí estaremos constantemente tratando otros temas que son importantes. Así que ya ustedes saben, síganme por La Voz del Pueblo, que en los comentarios les estaremos dejando el enlace. Miren, aclaremos esta situación porque hay mucha gente que está confundida. La frase que dice que con la tarjeta superate se pueden recibir todos los subsidios, todos los subsidios, es cierto. Y se lo voy a aclarar. Lo que quiere decir es que usted puede recibir todos los subsidios con esa sola tarjeta. Porque hay mucha gente que piensa que pueden tener una tarjeta, recibir la comida y con otra tarjeta recibir el gas o el bono escolar. Y no es así. ¿Comprenden? Hay otra gente que entiende que como tienen la tarjeta superate, van a recibir todos los subsidios en la tarjeta. Señores, déjenme decirle, la realidad es que usted va a recibir los subsidios que usted sea beneficiario. Eso es lo que quiere decir esta frase. Yo espero que se comprenda esta parte. Si usted es beneficiario del programa superate y cobra la comida, también puede recibir bono gas, bono luz, bono escolar, envejeciente, ¿qué más? Envejeciente, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, esos son los subsidios. Con una sola tarjeta usted puede recibir todos los bonos y todos los subsidios que se le pueden dar a un beneficiario. Eso es lo que quiere decir. Pero eso no quiere decir que usted va a recibir todos los subsidios. ¿Comprenden? Porque hay mucha gente también que pregunta, ¿ya he cobrado? Dicen, santo, ya yo tengo mi tarjeta hace tres meses que estoy cobrando y todavía no me han puesto ni bono luz, ni bono escolar, ni bono gas. ¿Y quién le dijo a usted que a usted le van a poner todos esos subsidios? A uno le ponen la comida y el bono gas. A otro le ponen la comida y el bono escolar. A otro le ponen la comida y el bono luz. ¿Me entienden? Casi nunca es difícil. Bueno, yo conozco una beneficiaria. Hay una beneficiaria, sí, que cobra la comida, que yo conozco, cobra cuatro subsidios. La comida cobra también bono escolar, bono luz y bono gas. Cuatro subsidios cobra con su tarjeta. Pero, pero, incluso puede cobrar hasta cinco subsidios con una sola tarjeta. Porque puede cobrar en vez de también. Pero eso va a depender de su situación de pobreza, señores. Depende de su situación de vulnerabilidad que usted va a recibir ese subsidio. ¿Comprende? Ahora bien, les recuerdo que el bono escolar ya tiene un tiempo que no lo ponen. Y todavía nadie me ha dicho que se le ha reflejado en la plataforma de Alex en línea. Existe la posibilidad de que este mes tampoco pongan el bono escolar para los que lo están esperando. Así que ya ustedes saben. Quiero aprovechar para tratar un comentario que me hace Atagracia Taveras Santo. Si la tarjeta no está funcionando es porque el gobierno no le está pagando al banco. Diría yo. Este comentario es con respecto a la información que hablamos esta mañana. De que hay un banco que no está pagando en la tarjeta y por ende. Y por ende están cambiando de banco. Es cierto, señores, es muy cierto. Que por alguna razón el banco no la está pagando. Posiblemente la administradora de sus siglos sociales le debe dinero. Posiblemente la administradora de sus siglos sociales, porque es ADE que tiene que ver con los pagos, no es superate. Posiblemente la administradora de sus siglos sociales haya sido irresponsable con este banco. Pero también podría ser que le hayan pedido que hagan cosas ilícitas al banco. Y como el banco no se quiere meter en problemas, dice que no. Y por eso puede ser también que la estén cambiando. Porque aquí nada se puede descartar. Que se entienda eso. Aquí nada, absolutamente nada, se puede descartar. Hay otro comentario que dice Henry Encarnación. Yo, son dos comentarios que le quiero ver, ya leí uno, ahora le voy a leer otro. Porque son comentarios importantes. Que me dice ahora Henry Encarnación, saludo santo. ¿Por qué llamo al aterístico 462 y me dice que mi número de cédula no aparece en el sistema? Y me dice que llame a ADES. Miren, yo lo he dicho a ustedes en muchísimas ocasiones. Que hay una desvinculación institucional. Hay un desorden institucional. No hay comunicaciones entre ellos mismos. Por eso, cuando usted va a una oficina, le dicen una cosa. Cuando usted va a otra oficina, le dicen otra cosa. Cuando usted llama, le dicen otra cosa. Y cuando usted tiene problemas con fondo insuficiente, yo le dice pasen en 15 días. Y cuando usted va, no está puesta. También, cuando usted llama, le dicen, su fondo está ahí. Su fondo está ahí, pasa. Y cuando usted va, tampoco están ahí. Y lo mejor del caso, es que ellos no saben por qué es el problema. ¿Me están entendiendo? Aquí hay un desorden institucional. Señores, esta gente no sabe lo que están haciendo. Por eso, como no saben cuál es el problema, no lo pueden solucionar. ¿Ustedes creen que el cúmulo de problemas que hay en estos momentos es casualidad? No, señores. Es porque parece no hay un personal bien preparado para resolver y para atender a la gente. Para que sepan eso. Señores, chao, se les quiere mucho. Y nos vemos más tarde. Tenemos transmisión a las 8 de la noche. Pero, en caso de que llegue una información y que entendamos que sea importante, pues, ya ustedes saben, se la vamos a pasar. Y les digo, y les digo que me sigan por el canal La Voz del Pueblo, que en el primer comentario estará el enlace, porque quiero que sepan que incluso hoy vamos a tratar un tema que yo no lo he querido tratar por acá. Comprende, un tema importante para los americanos. Chao, se les quiere mucho. Y nos vemos ahorita. Chao, se les quiere mucho.